Hola, en este video vamos a seguir profundizando en los criterios de convergencia de series. Y vamos a hacer énfasis en criterios de comparación, ya sea entre dos series o entre una serie y una integral. Y nos vamos a enfocar en las series que tienen términos positivos. En los próximos videos verán qué es lo que pasa con las series que tienen signo que cambia. Bien, lo primero que es importante notar es que se puede entender o interpretar una serie como si fuese una integral impropia. Veamos cómo. Dada una serie, dada una sucesión de números, vamos a tomarlos positivos, a 1, a 2, a 3, etc., a n y así sucesivamente, nosotros podemos construir una función escalonada que valga lo que vale a 1 en el intervalo desde 1 hasta 2, lo que vale a 2 en el intervalo desde 2 hasta 3 y así sucesivamente. Vamos a obtener una función en escalera a y que se va a prolongar hasta todos los reales positivos. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos calcular el área bajo esa curva y eso va a ser la suma de las áreas de los rectángulos que se forman bajo cada uno de los segmentos que están dados por la definición de la función. Entonces, cuando n tiende a infinito, el área acumulada debajo de la curva va a ser igual a la suma total de la serie. Fíjense que aquí estamos tomando el término a1, que es esta altura, multiplicado por la base del rectángulo que es 1, más el término a2, que es la altura, multiplicado por la base, así sucesivamente todos los rectángulos que están para acá, el m y todos los rectángulos que le siguen. Entonces, si pudiésemos sumar las áreas de todos los infinitos rectángulos, entonces obtendríamos la suma de las series. Interpretando las series de esta manera, como integrales impropias, podemos usar todos los criterios de convergencia que ya conocemos para las integrales impropias. En particular, el de comparación. Entonces, si tenemos dos sucesiones, a n y b n, que tienen esta relación de orden, es decir, que ambas son mayores o iguales que cero, y la b n siempre está por encima de la a n, entonces, bueno, intuitivamente lo que pasa es que el área bajo la función escalonada que está definida por la b n va a ser más grande que la que está definida por la a n. Y ese acotamiento me va a decir que si el área más grande es finita, entonces el área más chica también va a ser finita. Les recomiendo chequear de nuevo el criterio de convergencia para integrales impropias para que vean las semejanzas y diferencias con lo que estamos viendo ahora. De la misma manera, si podemos ver el contrarrecíproco, que es equivalente a lo que dice aquí arriba, y también tiene su interpretación geométrica, es que si el área que está por debajo y que por lo tanto es más chica es infinita, entonces el área que está por arriba pues también tiene que ser infinita. Así como tenemos el criterio de comparación término a término, podemos establecer un teorema de comparación al límite. Y es que si tenemos dos sucesiones a n y b n de números positivos, y calculando este límite obtenemos un valor que está entre cero e infinito excluyendo ambos extremos, entonces podemos concluir que ambas series tienen el mismo comportamiento. Es decir, o ambas convergen o ambas divergen. Si conocemos el comportamiento de una de ellas, podemos deducir automáticamente el comportamiento de la otra. Ahora, esto sirve, y es como en las dos direcciones, cuando esta cantidad l no es ni cero ni infinito. Si la cantidad es cero, entonces intuitivamente también esto significa que esta fracción se va haciendo cada vez más chica, y eso significa que el numerador es mucho más chico que el denominador. Entonces, en algún momento, los términos de arriba van a ser menores que los términos de abajo, y por lo tanto, vamos a tener esta relación a partir de cierto e. Y con esta relación, entonces podemos utilizar las conclusiones, podemos extraer las mismas conclusiones del resultado anterior. Es decir, si la serie de la sucesión más grande es convergente, entonces también es la de la más chica, y el contrarrecíclico. De manera similar, si el l es infinito, significa que este cociente es muy grande, es decir, que el numerador es más grande que el denominador, y por lo tanto, entonces, la serie AN, la sucesión AN, mayora a la BN, y por lo tanto, podemos utilizar de nuevo el criterio diciendo que, si la serie asociada AN converge, entonces también tiene que converger la serie asociada a BN. Bien, ahora, estos términos funcionan, estos dos criterios funcionan exactamente igual que para las integrales impropias, pero vamos a ver, pero también son criterios que comparan una serie con otra serie, es decir, tenemos N por un lado y N por el otro. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una forma de comparar series con integrales, directamente. De manera que, si nosotros conocemos el comportamiento de una integral impropia, y recuerden que para las integrales nosotros podemos usar el teorema fundamental del cálculo, calcular las límites, etc., entonces vamos a poder decir cosas sobre la serie. Les voy a contar cómo. Bueno, habrán notado que, casi siempre, el término general de una sucesión cuando estamos estudiando series está descrito como una función del número natural N. Es decir, AN está escrito como una función de N. Por ejemplo, AN igual 1 partido por N cuadrado más 1, o AN igual 2 a la N partido por 3 a la N menos 2, etc. Ahora, estas expresiones yo las puedo calcular cuando N es un número natural, pero también las podría calcular cuando N lo sustituyo por un X cualquiera, que es un número real mayor o igual que 1, por decir algo. Entonces, esta expresión, que en este momento la estamos evaluando en N, también tiene sentido cuando nosotros cambiamos N por X e interpretamos X como cualquier número real mayor o igual que 1. Entonces, vamos a ver ahora que si la función que AX asocia a F de X es decreciente, vamos a poder deducir la convergencia de la serie analizando la integral impropia desde 1 hasta infinito de esta función F. En realidad, lo que podemos decir más, podemos establecer una equivalencia entre las convergencias de estos dos objetos, de manera que si nosotros conocemos algo sobre la serie, también vamos a poder sacar conclusiones sobre la integral impropia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fíjense. Aquí tenemos una función F que tiene esta forma, fíjense que es decreciente, ¿ok? Y el valor de la F en 1 es justamente el término A1 de la sucesión, el valor de la F en 2 es el término A2, y así sucesivamente. Entonces, si miramos la integral de la función escalonada que está dada por los términos de la sucesión, como les dije al principio, y miramos el área bajo la curva que está dada por la función, ustedes notarán que el área achurada en gris, que es la que corresponde a la serie, es más grande que el área que está debajo de esta curva magenta. Entonces, podemos concluir que para cualquier n, la integral desde 1 hasta n más 1 de la F va a ser menor o igual que la suma de todos estos rectángulos que nos dan el área de la función escalonada que construimos a partir de los términos de la sucesión. Entonces, esto nos dice que tenemos esta desigualdad que está acá. Ahora, esto lo hicimos tomando como representante de la función el punto que está en el extremo izquierdo de cada uno de estos subintervalos, ¿verdad? Para el intervalo 1-2 miramos el punto que está a la izquierda, para el intervalo 2-3 miramos el punto que está sobre el 2, que está a la izquierda, y así sucesivamente. Pero también podríamos haber hecho lo contrario, es decir, en el intervalo 1-2 mirar el valor que tiene la función en el extremo derecho. Y eso me va a dar justamente el valor de la función en 2, que es el término a sub 2. Y así sucesivamente vamos viendo que el área bajo la curva va a incluir esta área achurada, que es el área encerrada bajo la función escalonada formada por los términos de la serie. Entonces, el área bajo la curva va a ser mayor o igual que la suma de estos rectángulos hasta acá. Si me paro en n, voy a tener esta área hasta n, la integral desde 1 hasta n, va a ser mayor o igual que la suma de estos rectángulos hasta llegar al n. Fíjense la diferencia con lo que vimos antes. Entonces, teníamos este en el intervalo desde 1 hasta 2, mirábamos el valor del extremo izquierdo del intervalo, donde la función, como es decreciente, toma su máximo valor en ese intervalo, de manera que nos daba un rectángulo que aproximaba el área bajo la curva en este segmento por exceso. Y luego tenemos esta que, si tomamos el lado derecho, como la función es decreciente, ella va a alcanzar su mínimo en este intervalo acá, y por lo tanto, el área que va a encerrarse bajo esta función constante es más pequeña o igual que el área bajo toda la curva. Entonces, tenemos estas dos desigualdades y agrupándolas tenemos esta doble desigualdad que me dice que la suma hasta n de los términos de n, eliminando el primero, es menor o igual que la integral desde 1 hasta n de la f, y esto a su vez es menor o igual que la suma de todos los términos desde el 1 hasta n. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si es que esta suma fuese finita, entonces el límite cuando n tiende infinito a esto es una cota superior para esta integral, y por lo tanto, tenemos que si esta serie converge, automáticamente esta integral converge. Esto nos dice esta desigualdad que está aquí del lado derecho. Y recíprocamente, si nosotros sabemos que la integral desde 1 hasta n de f, cuando n tiende infinito, tiene un límite y converge, entonces, por la mayoración, obtenemos que esta suma, cuando n tiende infinito, también tiene que ser finita. Por lo tanto, si la serie converge, la integral converge, y si la integral converge, la serie converge. Así que tenemos esta doble implicación que nos dice que la serie y la integral tienen el mismo comportamiento. O ambas convergen, o ambas divergen. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a mirar la convergencia de una serie que les va a ser muy, muy útil para comparar con otras series. Y es lo que conocemos, o yo llamo por lo menos, la serie P. La serie P es la serie de los números de la forma 1 partido por n a la P, con P mayor que 0. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Yo les cuento acá que esta serie es convergente cuando el valor de P es estrictamente mayor que 1, y divergente en caso contrario. ¿Cómo sabemos esto fácilmente? Bueno, vamos a ver el criterio de la integral que acabamos de desarrollar. El criterio de la integral nos dice que esta serie converge si y solo si esta integral converge. porque ven que aquí tenemos la integral de la función 1 partido por x elevado a la P. Y ya nosotros conocemos la convergencia de esta integral. Sabemos que esta converge precisamente cuando el valor de P es estrictamente mayor que 1 y diverge en otro caso. Por lo tanto, usando el criterio de la integral, obtenemos esta conclusión que aparece acá arriba. En un próximo video vamos a ver algunos ejemplos de aplicación para poner en práctica estas técnicas. De todas maneras, les voy a dejar un par de ejercicios para que intente por su cuenta y después lo revisa. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!